¡Vamos! Señoras y señores, continuamos con el dúo internacional ¡Ese! ¡Titi Caca! ¡Ese! ¡Yo soy Titi! ¡Y yo soy la... Yo pongo el nombre mejor Yo pongo el nombre, música ¡Señoras y señores! ¡Presento para todos ustedes el dúo Bernáculo! ¡Yo soy Berna! ¡Y yo soy el... No, 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 es que tú dices la primera parte del nombre sabido ¡Está bonito! Yo digo la primera parte ahorita ¡Ya! El nombre, lo primero digo yo ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Música! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡El grupo Gatorade! ¡Yo soy gay! ¡Morica gay! ¡Marica du! ¡Marica du!